Música Música Gracias, 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 enero. Yo soy Enrico Ruete. Pablito Ríos, ¿cómo estás, Quique? Música Aplaudimos. Aplaudimos. Yo sé que muchos amigos tuyos se compran vaporizadores, que son fumadores, que les gusta el humo. Amigos míos también. Saludos para mi mamá. Compartimos amigos. Pero este loco hace cosas raras, hace piruetas A ver, a ver Mirá, pelado, vos lo conoces, eh Este es amigo de mi tío y mirá la prueba que hace Mirá, 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 mirá ¿Quiere pasar como 18 minutos? No, pero... Pero no 18 eso Hubiera puesto un Audi, algo relevante Con una casa rodante para tirarte O sea... Es que no es lógica, mirá Pero, ¿qué onda? ¿Saludó? ¿Está vivo? Ahí vas a ver, ahora aparece vivo, vas a ver Está pibito y coleando Ah, fueron los bomberos y todo Impresionante ¿Viste la pibito que te estoy trayendo, palito? Bomba A ver si vos podés mejorarme Tengo un adelante, un estreno de esas cosas que vos decís Che, este pibe, ¿qué onda? Nonpalidece Ajá Flava Holt, bajista de los Rush Rally, desde Jamaica Bien Y Grizzly Ford, desde Inglaterra ¿Y qué? ¿Escuchalo, no? Adelante, no palidece Lo que será tu próximo disco, 2017 ¡Bomba! ¡No! ¡Con la data de Pablo! ¡Lo loco! ¡Esclusivo de Chop Chop, eh! ¡Chop! ¿Sabe lo que lucho para ganarme la vida? Esto salió en todos los medios, es impresionante Vas a ver lo que hace ahora cuando el chango me ponga bien ¿Qué hizo? Decime qué hizo, perdame qué hizo Se le colgó el video Se le colgó el otro Se le colgó el otro Se le colgó el otro ¡Escamos! ¡Gobreo en una memoria! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos sin video, Chico! ¡Jajajaja! Dale, dale ¡Vamos, vamos, 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 salí! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! Y ahora vas a ver un perfect change como yo me sacaba cuando iba al colegio, que me sacaba 10 Por eso terminé acá trabajando Qué buen alumno, ¿eh? Lo mejor de todo esto, lo que más me gusta de este pibe es el festejo que manda ¿Quién se manda un festejito? ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Oh! ¡Sorte! ¡Fiorita! ¡Fiorita, Titi! Ese vino, alguna vez vino para Argentina de conocer Este es William Spencer y miren lo que hace William Spencer arriba del skate Siempre es un tipo muy original Y chequen lo que hace ahora, ¿eh? ¡Bueno! ¡Volvemos! ¡Una bomba lo de William! ¡Una bomba! ¡Buena de su fiesta! William es increíble, ¿viste lo que es? Una bomba A una vez va a venir al programa, me dijo Ojalá, por favor Seguramente nos manden saludos Lo quiero ver acá ¡Volvemos al estudio! Y nos vamos con el negro Iñaki ahí ¡Ahí va, chicos! ¡Arriba! ¡Dale! ¡No! ¡No!